Saliendo del escondite Dominicana, Valcaribe, Latinoamérica y el mundo Atrévete, atrévete Atrévete, atrévete Atrévete a salir del escondite Atrévete a salir del escondite Yo voy cantando por todo pueblo Voy caminando con mis sueños Dejando atrás todo lo triste Y voy saliendo, voy saliendo del escondite Atrévete, atrévete Atrévete, atrévete Atrévete a salir del escondite Atrévete a salir del escondite Vengo con flores y mucho amor Matando el miedo y su dolor Con la esperanza como bandera Y voy saliendo, voy saliendo del escondite Atrévete, atrévete Atrévete, atrévete Atrévete a salir del escondite Atrévete a salir del escondite Ven conmigo Y aquí te espera la vida Y voy pintando mi libertad Con la vergüenza Muy bien para Y derribando con la barrera Y voy saliendo, voy saliendo del escondite Atrévete, atrévete Atrévete, atrévete Atrévete a salir del escondite Atrévete a salir del escondite Alegría, mi gente Con nadie Por una sociedad más justa Acesible E inclusiva para todos Arriba No me digas No me digas Si yo lo cómodo Ni conmigo que yo pienso Amo, lucho Que tengo lo mío Piensa en mí positivamente Que tengo mi interés Como hago a la gente Persona real como tú Porque si se puede Y no quiero lástima ni caridad Porque prende inclusión Eso es lo que va Así Saliendo Con el balón en la mano Canten conmigo Atrévete, atrévete Atrévete, atrévete Atrévete a salir del escondite Atrévete a salir del escondite Atrévete A salir del escondite Corazón con corazón At salir del escondite Caminando voy con mis sueños At salir del escondite La esperanza es mi bandera At salir del escondite Vengo con flor y mucho amor At salir del escondite Ay, la fe me la quiero Lejos de aquí At salir del escondite Atrévete, atrévete At salir del escondite Vamos Saliendo del escondite Y quiero compartir con ustedes que el video Que han podido apreciar previamente al inicio de la segunda parte de esta jornada Ha sido compartido por el Consejo Nacional de la Discapacidad con ADIS De la República Dominicana Y corresponde a la canción himno Atrévete saliendo del escondite Interpretada y creada por Roldán Mármol Para celebrar el aniversario de la Convención A continuación es el momento de conformar el segundo panel Para reflexionar sobre los logros y desafíos de la Convención a nivel regional y nacional Así como sobre el rol Y la contribución de la sociedad civil Tengo la grado de presentar y dejar con ustedes Para la presentación de los siguientes expositores A la moderadora de este panel Paola Santibáñez Encargada del programa de inclusión De la Biblioteca del Congreso Nacional Ella es profesora de Educación Diferencial Y magíster en Dirección Pública De la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Hola, buenos días Bueno, primero agradecer la invitación Estamos muy contentos Especialmente la biblioteca De poder participar de este acto En conmemoración de la Convención La biblioteca es una institución pública Que presta un servicio a ambas cámaras Al Senado de la República Y a la Cámara de Diputados Hace más de 130 años Para nosotros es muy importante decir Que el compromiso que tiene nuestra institución Con las personas en situación de discapacidad Tiene larga data Hace ya más de 10 años La biblioteca cuenta con un programa Que se llama Ley Fácil Que busca facilitar el acceso A la información Y a la comprensión de la información De las leyes de interés ciudadano Y estas leyes las encontramos En guías legales En distintos formatos Audio, video, en lengua de señas Que tiene en el fondo Esta orientación En el fondo De estar considerando siempre El principio de inclusión En nuestra área Pero también Ya hace más de 3 años Nosotros tenemos que incorporar El principio de inclusión A nuestro plan estratégico institucional Y esto con la orientación En el fondo De que el principio de inclusión No solo de personas con discapacidad Pero en este caso Estamos en este contexto Impacta nuestra cultura organizacional Y esto obviamente Se vea reflejado En los productos Servicios Planes Programas Que presta la biblioteca Así que ese es el contexto Tenemos un fuerte compromiso De parte de nuestros mandantes Que son el presidente De la Cámara de Diputados Y el Senado Así como de nuestro director Por estos temas Bueno Vamos Tenemos un retraso del tiempo Así que agradezco Me sumo de nuevo al agradecimiento Agradezco también El reconocimiento De la señora María Soledad Cisterna Por todo el apoyo A que este acto se diera Y a todas las organizaciones Que estamos Obviamente participando De que esto sea todo un éxito Y entendiendo Que en el marco De esta conmemoración Estamos todo el año Así que Lo más seguro Es que haya más actividades A las cuales están ya Desde ya invitados Bueno Los quiero dejar En primer lugar Con una persona Que no pudo estar presente De manera presencial Pero sin embargo Nos envió un saludo Es don Juan Pablo Salazar President del Comité Para la Eliminación De Todas las Formas De Discriminación Contra las Personas Con Discapacidad CEDIS De la Organización De los Estados Americanos Y presidente Del Consejo Nacional De Discapacidad De Colombia Hola Soy Juan Pablo Salazar Presidente del CEDIS Estamos celebrando Diez años De la convención Ya hay una experiencia Importante Podemos mirar Hacia atrás Y ver como la agenda De los derechos De las personas Con discapacidad Se ha movido Pero sin duda Todavía Hay muchísimos retos Por delante Entonces A seguir Trabajando Fuertemente Por esta causa Cuenten Conmigo Desafortunadamente En esta oportunidad No los puedo acompañar Pero a finales de año Sé que estaremos Nuevamente En Santiago Ojalá comiendo Machas A la parmesana Felicidades A todos Muchas gracias Saludos especiales Bueno Este segundo panel A diferencia del primero Que tenía una visión De ver avance y desafío Desde una perspectiva global Este busca establecer Avance y desafío Ya de una perspectiva regional Y para eso Les quiero presentar Al segundo panelista Que es Don Magino Corporal Lorenzo Director del Consejo Nacional De Discapacidad República Dominicana Y miembro del Comité Para la Eliminación De todas las formas De discriminación Contra las Personas de Discapacidad 6 De la Organización De los Estados Americanos Muchas gracias Buenos días Queridos amigos Y amigas Queridos Y queridas autoridades Presente Personas con discapacidad Y sus familiares Aquí presente Especialmente Al gobierno De este inmenso país Agradecerle Al canciller Y con el canciller Muy especialmente Al señor Godó Y a la señorita Hurtado Que han estado Directamente Coordinando Con República Dominicana Mi participación A mis compañeros Panelitas Comenzando Comenzando Por nuestra Coordinadora Paola Saludo Trataré De serle Un niño Muy Muy bien Educado Con el tiempo Porque me pongo En su lugar A mi querida Amiga Mujer Mujer de Chile Mujer de América Latina En el Caribe Mujer del mundo María Soledad Cisternas Y perdonen Si le Cuento Unas locuras En esta dulce tarde De febrero Y si se va Mi corazón Cantando Hacia Santo Domingo Compañero Eso Nos lo regaló Pablo Neruda En el momento Que mi patria Estaba muy amenazada Y yo no podía comenzar Esta palabra Sin agradecerle a Chile Por haber parido Eternamente agradecido La República Dominicana Con Chile Por haber parido Este corazón Tan grande Que fue capaz De amarlo todo Pablo Neruda Voy a leer Para tratar De De seguirme Al tiempo Es para mi un honor Y un compromiso Representar A las Dominicanas Y a los Dominicanos Con discapacidad En esta Conmemoración Desde la República Dominicana Entendemos Que este marco De celebración De los primeros Diez años De la Convención Sobre los derechos De la persona Con discapacidad Podemos exhibir Grandes logros Para los derechos De la población Con discapacidad Hoy día Contamos Con 165 Estados Partes Que han ratificado La Convención Y esperamos Que puedan sumarse Los pocos Que faltan Incluyendo Los tres Estados Del Caribe Para que la Región Alcance La ratificación En todos Sus estados Hemos avanzado En la construcción De un nuevo Paradigma Donde la persona Con discapacidad Ya no son Objeto De la caridad Asistencia Sino sujetos De derechos Que persiguen Una vida Libre E independiente Participando Plenamente En todos Los ámbitos De la vida El gran El gran reto Que estamos Enfrentando En estos momentos Es alinear Las políticas Públicas De todos Los estados Al logro De los objetivos De desarrollo Sostenible Que se incluyen Y visibilizan De manera Explícita A la persona Con discapacidad Y su familia A fortalecer Este cometido Se le añade La extensión En el marco De la 46 Ava Asamblea General De la OEA Celebrada En mi patria Del diseño De las Américas Por los derechos Y la dignidad De la persona Con discapacidad Y consolidación Del programa De acción Para el diseño De las Américas Por los derechos Y la dignidad De la persona Con discapacidad 2016-2026 El proyecto Contó Con el valioso Apoyo De Chile De Perú Argentina Y Guatemala Como copatrocinadores De esta tan importante Declaración La misma Prioriza Cuatro ejes En línea Con la agenda De desarrollo Sostenible 2030 A La accesibilidad Universal Como elemento Habilitador Para el disfrute De los derechos Que amparan A la persona Con discapacidad En este ámbito En la República Dominicana Sigue creciendo El compromiso Del gobierno Y el sector Privado Lo que ha llevado Al logro De algunos avances Como son El Plan Nacional De accesibilidad Que busca Comprometer La demás Instituciones Del Estado A fomentar La inclusión Plena De la persona Con discapacidad En todos los aspectos Del quehacer Social Político Cultural Para el ciudadano Por medio De la creación De espacios Completamente Acesibles E inclusivos Para la inclusión De la política De accesibilidad En las construcciones Financiadas Con fondos Públicos La inclusión De los principios De accesibilidad En la reglamentación Que regula La prestación En servicios Bancarios A esto Se le añaden Los proyectos De construcción Del gobierno Ya realizados Que incluyen Criterios De accesibilidad Como son Escuelas Estancias Infantiles Hospitales Y proyectos Habitacionales Para personas De bajos recursos En materia De la creación De las condiciones De accesibilidad Universal El acceso A la tecnología De la información Y la comunicación No puede dejarse Al margen Si lo que se quiere Es garantizar Que nadie Se quede fuera Del desarrollo Del país Los principales Avances En la materia Han sido La inclusión De los intérpretes De lengua de señas En las comunicaciones Que emanan Desde la presidencia De la república Así como La instalación De nuevos centros De capacitación De informática En instituciones De personas De personas Con discapacidad El desafío Ahora Es velar Para que los proyectos De acceso digital Creados por el gobierno Como son La agenda digital Y la república digital En el caso De nuestro país Apliquen correctamente Los parámetros De accesibilidad Y permite el acceso Y uso De parte De la persona Con discapacidad El segundo punto De la declaración De la OEA Es La generación De registros Estadísticos Sobre discapacidad Como mecanismo Indipensable Para la creación Y evaluación De políticas Públicas Inclusivas Este punto Es resaltado En la agenda De desarrollo 2030 Donde se establece Como prioridad La creación Y medición De los indicadores Que puedan facilitar El monitoreo Del progreso En cada país En el logro De dichos objetivos En el caso De las personas Con discapacidad Esto implica Un fortalecimiento De todo el sistema Estadístico Desde las encuestas A los registros Administrativos Como también El uso De herramientas Que permitan Una más Certera identificación De la persona Con discapacidad Sobre todo Que visibilicen Aquellas barreras Que aún dificultan El proceso De inclusión plena Mientras que En el tercer punto El enfoque De desarrollo Con base Comunitaria Como modelo Que promueve La plena participación De la persona Con discapacidad Desde su comunidad Aún teniendo La mirada Hacia la región Tenemos que mirar A lo local A las comunidades Y a su desarrollo Crear estrategias Para que el modelo Utilizado Sea inclusivo Para que la persona Con discapacidad Participen Activamente En los planes De desarrollo Local Se capaciten E incluyan Crean las estrategias Para que sean Productivas Y aporten También A la producción Nacional Y finalmente La declaración Plantea La protección Social Como parte De los esfuerzos Para garantizar El respeto De los derechos Y la gestión De la calidad De vida La agenda De desarrollo 2030 También marca Un camino Y estrategias Claro Para el logro De estos objetivos Recomendando El desarrollo De articulaciones A todos los niveles En este sentido No es un caso Que todas las experiencias De cooperación Regional Y cooperación Sur-sur Que hemos tenido Han revelado Ser exitosas Con la finalidad De fortalecer Los lazos De cooperación Entre países Y maximizar Los resultados Y avances Desde CONADI En República Dominicana Estamos impulsando El desarrollo De una campaña Regional Sobre el uso Correcto De la terminología Para referirse A la persona Con discapacidad Una iniciativa De bajo costo Con un potencial Arrollador Si partimos Del supuesto Que el lenguaje Es el que construye Las realidades En todos estos avances Que se han materializado En la República Dominicana Ha sido fundamental El apoyo Y compromiso De la sociedad civil Que representa A la persona Con discapacidad Y sus familias Sobre todo En los casos En los cuales Ha logrado Dejar de lado Las diferencias Y unificar Sus voces Unándolas Al esfuerzo Del Estado Comprometido Con los derechos De la persona Con discapacidad Y el desarrollo La clave Para seguir avanzando En la inclusión Plena De la persona Con discapacidad Es la transversalidad De su derecho En todo En todas las políticas Públicas E iniciativas Mundiales Y regionales Y del sector Privado Una transversalidad Que solo Se traduce En acciones Concretas Cuando está Acompañada De voluntades En este marco Fundamental Es el intercambio De experiencias Exitosas Entre países Hermanos Que están desarrollando Un liderazgo En materia De inclusión Donde cada país Pueda mostrar Su fortaleza Y detallar Cuáles han sido Las claves De los éxitos La República Dominicana Pone desde ya A disposición De la región Su experiencia En el diseño Implementación Del programa De desarrollo Inclusivo Con base Comunitaria Saliendo del Escondite Y el programa De fomento Del turismo Acesible Que en apenas Un año y medio De implementación Ha llevado Cambios drásticos En materia De accesibilidad Para la persona Con discapacidad Estamos seguros Que aquellos 165 países Están comprometidos Con esta población Y que avanzarán En el cumplimiento De la convención Guiados Por las estrategias Planteadas En los ODS Que sabrán Crear Las articulaciones Necesarias Para fortalecer Los esfuerzos De cada uno Y amplificar Su impacto A nivel nacional En la República Dominicana Esto se complementa Con la ley De estrategia Nacional De desarrollo Y la agenda De inclusión plena De la persona Con discapacidad Un acuerdo Multisectorial E interinstitucional Que delimita Específicamente Las acciones A ser tomadas Por cada institución Para garantizar Los derechos De la persona Con discapacidad Todas estas iniciativas Deben ser acompañadas Con el desarrollo De políticas locales Acorde Al marco internacional Y nacional Que puedan traducirse En mejora De la calidad De vida De las personas Con discapacidad Y su participación Plena Y efectiva En ámbitos sociales Económicos Culturales Y políticos Muchas gracias Bueno, respeto el tiempo Felicitaciones Es un buen indicio Bueno, otra persona Que no quiso restarse Esta celebración Y se preocupó De grabar un video Y también enviarnos Un saludo Pero también De hacer una breve Análisis De cómo está La convención A nivel regional Es Betilde Muñoz Pojoacian Directora del Departamento Inclusión Social De la Organización De los Estados Americanos Estimados amigos Reciban desde La Organización De los Estados Americanos Nuestro más cálido Saludo Y sincero Reconocimiento Ante la realización De este importante evento Para conmemorar El décimo aniversario De la Convención De Naciones Unidas Sobre los Derechos De las Personas Con Discapacidad Para nosotros Es especialmente grato El poder sumarnos A esta celebración Ante la presencia De los integrantes Del Comité De Naciones Unidas Sobre los Derechos De las Personas Con Discapacidad Del Comité Para la Eliminación De Todas las Formas De Discriminación Contra las Personas Con Discapacidad CEDIS Del Servicio Nacional De la Discapacidad De Chile Y del Ministerio De Relaciones Exteriores Todos ellos Expertos De gran renombre Y con quienes Nos honra Mantener fuertes lazos De cooperación Y amistad El motivo Que hoy nos convoca Tiene un gran significado Pues nos permite Efectuar Desde una perspectiva Regional Una valoración Sobre los aportes De la Convención De Naciones Unidas En el Ámbito De los Derechos Humanos La Convención De las Naciones Unidas Y su protocolo Cuentan Con 163 Firmas Y 88 Ratificaciones Respectivamente Constituyendo El Tratado De Derechos Humanos De más rápido crecimiento En la historia De esta organización Desde una mirada Regional Podemos apreciar Que casi la totalidad De los estados De nuestro continente Han ratificado Este instrumento Asumiendo así Los principios Que en él Se consagran Tal es como El respeto De la dignidad Inherente La autonomía individual El reconocimiento Del ejercicio De la capacidad jurídica La aceptación De las personas Con discapacidad Como parte De la diversidad Y condición humanas La igualdad De oportunidades La accesibilidad Universal El respeto A todos los derechos Humanos De mujeres Niñas Y niños Con discapacidad Y su derecho A preservar Su identidad cultural La promoción De la educación Inclusiva Entre otros Todo fundamentado En los pilares De igualdad Y no discriminación Y desarrollo inclusivo Sin duda Una de las principales Contribuciones De esta convención Es el hecho De haber sido escrita Con la participación Directa De expertas Y expertos Con discapacidad Quienes trabajaron Codo a codo Con las delegaciones Gubernamentales O fueron ellos mismos Partes de dichas Delegaciones Esta convención Es la primera De este siglo En que se instaura Una modalidad De toma de decisiones Compartida Entre el Estado Y la sociedad civil Ello dio como resultado Que además de analizar De manera detallada El alcance De cada uno De los derechos Este tratado Identifica Y pone de manifiesto Aquellas situaciones Que requieren Atención prioritaria Tales como el caso De las mujeres Y niños con discapacidad Indígenas con discapacidad Personas con discapacidad Intelectual Y psicosocial Y las situaciones De riesgo Y emergencias humanitarias Adicionalmente Esta convención Introdujo Nuevos paradigmas Que nos permitieron Saltar De la integración A la inclusión Del paciente Al ciudadano Del modelo médico Hacia el modelo social De la discapacidad De la caridad Hacia los derechos Y de la persona dependiente Al actor productivo Conscientes del impacto De esta convención En la OEA Hemos apoyado Su implementación A partir de varias iniciativas Entre las cuales Me gustaría brevemente Compartirles las siguientes En primer lugar Deseo referirme Al proceso De armonización Que hemos iniciado De nuestra propia Convención Interamericana La Convención Interamericana Para la eliminación De todas las formas De discriminación Contra las personas Con discapacidad O CIABIS Fue adoptada El 7 de junio De 1999 Y entró en vigor El 14 de septiembre De 2001 Este es también Un marco normativo De gran trascendencia Pues fue la primera Convención del mundo Especializada en la materia Y a nivel regional Es el tratado Con mayor número De ratificaciones El proceso De armonización De la CIABIS Con la Convención De Naciones Unidas Comenzó en el año 2011 Con la adopción De una observación General Por parte De su comité De seguimiento CEDIS Por la cual Se declara Que el alcance Del derecho Al ejercicio De la capacidad Jurídica De las personas Con discapacidad Contenido En el artículo I2 De la CIABIS Debe interpretarse En línea Con lo dispuesto En el artículo 12 De la Convención De Naciones Unidas A fin de ir eliminando La figura De la interdicción Y la imposición De curatelas A su vez Para promover La sustitución De dichas figuras Por alternativa De toma de decisiones Con apoyo Se solicitó A la Comisión Interamericana De Derechos Humanos La CIDH Un pronunciamiento Formal Sobre la incompatibilidad De la interdicción Con los estándares Interamericanos De derechos humanos Ante lo cual Esta comisión Se encuentra Trabajando En el tema En segundo lugar Desde la OEA Se han gestado Importantes contribuciones Hacia la implementación Efectiva Del artículo 12 De la Convención Al haberse constituido En el año 2003 Un grupo especializado De expertos En el marco Del CEDIS Con el mandato De construir Un manual instructivo Sobre apoyos Y salvaguardas Para el ejercicio Amplio De la capacidad jurídica De las personas Con discapacidad Este manual Este manual Pionero en el mundo Estará dirigido A los actores judiciales Legisladores Y todo tipo De funcionarios públicos A fin de proveerles Ejemplos concretos Sobre mecanismos De apoyo En la toma De decisiones Y sobre qué salvaguardia Se podrían implementar Para detectar abusos O potenciales situaciones De discriminación Esto es de vital importancia No solo para las Américas Sino para todos los continentes Ya que si bien El artículo 12 De la Convención De Naciones Unidas Plantea el reconocimiento De una capacidad jurídica Amplia Y su pleno ejercicio Sin restricciones Por causa de discapacidad Así como también Promueve el establecimiento De salvaguardias Que impidan los abusos Lo cierto Es que no hay Una orientación concreta Sobre cómo deben ser Estos mecanismos De apoyo alternativos Y las salvaguardias Con los que se espera Sustituir gradualmente A la declaratoria De interdicción El grupo de expertos Del CEDIS Acordó la distribución Masiva de cuestionarios Dirigidos a funcionarios Del sector gubernamental Y representantes De la sociedad civil Como herramienta Para la recopilación De la información De base del manual Que se elaborará Y al momento Se han recibido Más de 170 cuestionarios Entre 10 países participantes Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador El Salvador Guatemala Panamá Y República Dominicana Todos estos cuestionarios Serán procesados En la séptima reunión Del CEDIS A efectuarse En noviembre De este año En Chile Al mismo tiempo Convencidos De que la principal Barrera para la inclusión Y el ejercicio De derechos Es el desconocimiento Desde el área De derechos De las personas Con discapacidad De la sección De grupos vulnerables Del departamento De inclusión social Se están impartiendo Capacitaciones virtuales Y presenciales Sistemáticas A operadores De justicia Académicos Funcionarios públicos Del área social Y organizaciones De la sociedad civil En torno Al pleno Reconocimiento Y ejercicio De la capacidad Jurídica De personas Con discapacidad Así como También su acceso A la justicia En el segundo semestre De este año Estaremos también Impartiendo Conjuntamente Con la Universidad De Chile Un primer Diplomado Virtual En discapacidad Derechos humanos Y educación inclusiva Dirigido A todo público Pero muy especialmente A profesores De todos los niveles De la educación Regular Y en tercer lugar Deseo referirme Al Observatorio Regional De la Discapacidad Que estamos desarrollando En la OEA Y que contribuye Directamente Al objetivo Planteado En el artículo 31 De la Convención De Naciones Unidas Que consagra El compromiso De los Estados Parte De recopilar Información adecuada Incluidos datos Estadísticos Y de investigación Que les permita Formular y aplicar Políticas que Efectivicen la Convención El Observatorio Regional Consiste en una Plataforma virtual Que agrupará Por tema Las políticas públicas Programas nacionales Legislación Y buenas prácticas Que están siendo Implementadas En los diversos Países de la región Para mejorar La inclusión De las personas Con discapacidad Este proyecto Espera abarcar No solo La información Reportada Por los países En sus informes Nacionales De cumplimiento De la CIADIS Con lo que se espera Darle mayor visibilidad A esos esfuerzos Sino también Todo tipo De experiencias De inclusión Que provengan De los organismos Internacionales La sociedad civil U otros estados No miembros De la organización El observatorio Reflejará Los avances De cada estado Miembro De la OEA En temas Como educación Salud Trabajo Accesibilidad Acceso a la justicia Entre muchos otros Y espera fungir Como un punto Para la difusión De marcos Normativos Nacionales O internacionales Eventos Publicaciones Artículos Y todo tipo De información De interés Para las personas Con discapacidad Que pueda Ser aprovechada Por la sociedad civil Y los organismos Gubernamentales Para la planificación De su agenda Pública A su vez Uno de los resultados Que se espera Es que esta plataforma Sirva de puente Para la cooperación Entre los gobiernos A partir de eventuales Acuerdos de cooperación Que se justifiquen Por el interés De replicar En otras naciones Algunas de las experiencias Que sean publicadas En este portafolio Para finalizar Deseo enfatizar La importancia Que tiene la interseccionalidad De los tratados Regionales Internacionales En derechos humanos Para atender La inclusión De los grupos En situación De vulnerabilidad Requisito indispensable Para el logro De los objetivos De desarrollo sustentable En este sentido La convención De OEA Y la convención De ONU Se complementan Y el establecimiento De sinergias En la implementación Es fundamental Ambas convenciones Lo que buscan Es garantizar El respeto Y ejercicio efectivo De los derechos De las personas Con discapacidad Y para ello Colocan a disposición Un mecanismo De monitoreo Que impulsa La adopción De una serie De medidas Administrativas Legislativas Judiciales Y de toda índole Para colocar A las personas Con discapacidad En pie de igualdad En frente a las demás La convención OEA Tiene para ello Además Un instrumento Muy útil Que es el plan De acción De la década Americana Para las personas Con discapacidad El cual ha sido Justamente renovado Por 10 años más Por decisión De la última Asamblea General En Santo Domingo A partir de estos Mecanismos Y del comité De expertos De Naciones Unidas Y el CEDIS El Estado Recibe periódicamente Recomendaciones No solo desde Una perspectiva Universal Sino también Regional Lo cual permite Un continuo Seguimiento De su estado De avance Desde el Departamento De inclusión social De inclusión social De la OEA Deseamos renovar El compromiso De brindar Acompañamiento Y respaldo A los estados En la promoción De reformas Legislativas Programáticas O políticas A través de capacitaciones Campañas De sensibilización Elaboración De diagnósticos Regionales O relatorías Difusión De buenas prácticas Del hemisferio O gestión De proyectos De inclusión social Entre otras acciones Para apoyarles En la implementación De estas convenciones Deseo también Aprovechar este espacio Para invitarlos A reflexionar también Sobre la incidencia Que todos debiésemos tener Para garantizar El reconocimiento Y ejercicio igualitario De todos los derechos De las personas Con discapacidad Más allá de los mandatos Que nos son encomendados Como organizaciones O estados Pues cada uno De nosotros Es también capaz De asumir Una responsabilidad En este objetivo Desde nuestros Diferentes entornos Y en la medida De nuestras posibilidades Siempre tendremos La oportunidad De luchar Contra la discriminación Sea mediante La vigilancia De nuestras propias Actitudes A fin de eliminar Los prejuicios Que afectan A las personas Con discapacidad O sea colaborando Codo a codo Con las organizaciones De personas Con discapacidad Para impulsar Una cultura De percepción Correcta De su valor Y potencial humano Su autodeterminación E independencia Promoviendo Una mayor conciencia De sus derechos Y aportes Reconozcamos también Nuestras responsabilidades Forzarnos Para prevenir O detener La discriminación En cualquiera De sus formas De luchar Por una sociedad Más justa En donde todas Las personas Sean respetadas Tal como son En atención A la diversidad Que nos caracteriza Como seres humanos Y de trabajar Por una sociedad Con más derechos Para más personas Bueno Los quiero dejar Con don Enrique Norambuena Planificador Social De la Universidad Los Lagos Con un diploma En gerencia social Y políticas públicas En discapacidad De Flaxo Chile Y director Regional Cono Sur De la red Latinoamericana Organizaciones No fundamentales De personas Con discapacidad Y sus familias Gracias Agradecemos Sinceramente En todo lo que vale Esta invitación A conmemorar Los 10 años De la Convención Internacional De los Derechos Humanos Y su protocolo Facultativo Respecto de las personas En situación De discapacidad Reciban El saludo De la Presidencia De la RIADIS Ana Lucía Arellano Ecuatoriana De la Junta Directiva De nuestra institución A nivel regional Y de las 48 Organizaciones De todo tipo De patologías O situación De discapacidad Y sus familias De 18 países De América Latina Y el Caribe Que actualmente La integramos 14 años Después de su fundación El 17 de octubre De 2012 En Caracas Venezuela Saludo también Con mucho afecto Y cariño A grandes dirigentes A una gran dirigente Chilena Como a los que han participado Anteriormente A quien está Marcela Benavides En el otro extremo También querida Dirigente Y luciadora chilena En esta materia Y con un especial afecto De recibirlo Nuevamente En Santiago De Chile A Marino A Magino Cormoran En Dominicano También Su organización Integrante De la RIADIS Y hoy día Dirigiendo Todo el esfuerzo Del Estado Dominicano En la perspectiva De la inclusión social De cientos De cientos de miles De personas En el país Germano Igualmente Por cierto Saludamos Y valoramos La valiosa oportunidad De participar Junto a tan destacadas Personalidades Representantes De la ONU De la OEA CEPAL O ACNUD Algunas presencial Y otras virtualmente Junto a las autoridades Del gobierno chileno Que están aquí Y estuvieron acá Y dirigentes Del movimiento Asociativo chileno De las personas En situación De discapacidad De su familia RIADIS Trabaja En la promoción Y defensa De los derechos De estas personas En América Latina Y el Caribe Según cifras Que manejamos Cerca de 100 millones De personas Lo que representa Aproximadamente El 15% De la población Total De la región 82% De las cuales Viven en pobreza Y la exclusión Social Como resultado Objetivo Y a superar De históricas Y reiteradas Violaciones De sus derechos Humanos Políticos Y civiles Sociales Económicos Culturales Y ambientales Los de última generación Con este Objetivo Y compromiso Intransables Entre el 2002 Y el 2006 Institucionalmente RIADIS Participó Activamente En la elaboración De la convención De la ONU Sobre los derechos De las personas Con discapacidad Y su protocolo Facultativo Al igual que Cada organización Nacional E internacional De personas En situación De discapacidad De sus familias Lo hicieron En cada uno De nuestros países De América Latina Y el Caribe Y el mundo Y una vez Aprobada Esta por la Asamblea General En diciembre De 2006 Iniciamos Como RIADIS Un trabajo Muy intenso Para contribuir A su ratificación En 21 países De la región Hoy tenemos La información De lo que Ya se tiene A nivel De Naciones Unidas De 165 países Que la han Suscrito Y unos Pocos menos Hasta donde Leí anoche En la web De la ONU 97 ratificaciones Solamente Y 90 Signatarios Y 60 ratificaciones De su protocolo Facultativo Dato no menor Como sabemos Y sin duda Todos Nos Todas y todos Nos enorgullecemos Esta convención Como se ha dicho Es la primera Del siglo XXI Y la que tuvo La más alta Participación De la sociedad Civil En este caso De las organizaciones De las personas En situación De discapacidad Y sus familias En cada país Y en la comisión Act-Doc Respectiva Durante los Cuatro años Que duró Su debate Y elaboración En la historia De los tratados Internacionales De derechos humanos Del sistema De Naciones Unidas Dato reitero No menor Participación Y mérito Ampliamente Reconocido Por las más Altas autoridades De la ONU En su momento Que dio origen También a un Nuevo principio Y compromiso Político Y social Para los estados Y las organizaciones De las personas En situación De discapacidad En sus familias Todo un desafío No una mera consigna Nada Sobre nosotros Sin nosotros Nunca Más Han pasado Casi diez años De aquel hecho Histórico Que generó Una nueva convención O por sus propios medios Hacia la igualdad De oportunidades Para la inclusión social Plena y efectiva De las personas De las personas En situación De discapacidad Desde el enfoque De derechos Y modelo social Que supera El enfoque Biomédico El asistencialismo La sobreprotección Y el paternalismo social A todo nivel Incluido el estado Y sus gobiernos Que define la discapacidad Desde dicho enfoque Y obliga A los estados Parte De la ONU A cumplir Con la convención Y su protocolo Facultativo Sus principios Objetivos Y articulados En cada realidad Nacional Por otra parte Que nuestros estados Y gobiernos De gran significación Hoy día Como desafío Abrir De par en par Las puertas De la participación Ciudadana En la gestión pública Como derecho Exigible Ante nuestros estados Y junto con ello Respetando Su diversidad Autonomía E independencia Promoviendo La corresponsabilidad Respecto De lo público Fortalecer El desarrollo Con perspectiva Unitaria De las organizaciones Sociales En este caso De las personas En situación De discapacidad De sus familias Para su parte Y sus organizaciones Para Su participación En la construcción Social De las políticas Públicas Que les afecte En todas las etapas De dicho proceso En la planificación En la ejecución En la evaluación Y en el control social De las mismas Entendido Como proceso Y además Entendido Que La voluntad Política Debe estar Pero no basta Para que esto Sea una realidad En ese proceso Ojalá De mediano plazo Sino que también Los recursos Económicos Para el financiamiento De las políticas Y todo aquello Que involucre La inclusión social De nuestra gente Participación Ciudadana Que debe tener Un horizonte Sí, claro Y muy concreto Porque de lo que Se trata Es superar No solo Discriminaciones Arbitrarias Y odiosas Muchas veces Sino Tantas injusticias Y desigualdades Producto del modelo De desarrollo Actual Tengámoslo siempre Presente Excluyente Y concentrador De la riqueza Y del poder Y un sistema Político Funcional Ha dicho modelo En la mayoría De nuestros países Factor decisivo A tener en cuenta Para explicar Retrasos Omisiones Y lentitudes De cumplimiento De los tratados Internacionales Y de las normas Jurídicas Nacionales No solo Para construir Indicadores Que midan La inclusión Social real De estas personas En cada país Sino Y con esto Concluyo Para superar Dicho modelo Esencialmente Antidemocrático En la perspectiva De un desarrollo Nacional Y mundial Inclusivo Y sustentable Como se aspira Hacia un Estado Democrático Social de derechos Para el siglo XXI Donde nadie falte Porque todos Y todas Somos necesarios En otras palabras La revolución Del siglo XXI La revolución De los derechos Invitamos A ello Muchas gracias Aplausos 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 Nuestra quinta panelista Yo la tengo a mi izquierda Y tal como ha sido Bueno mencionada Anteriormente Por la señora Soledad Y también por quienes Conformamos esta mesa Es una persona Que tiene una larga Trayectoria En la defensa Y promoción De los derechos humanos De las personas Con discapacidad Dejo con ustedes A Catherine Muñoz Diplomada en inclusión social Derecho humano Y discapacidad De la Universidad Santiago de Chile Presidenta De la Unión Nacional De instituciones De ciego de Chile Y también Parte de la comisión Asesora presidencial De discapacidad Que hace muy poquitos Dos días Entregó el Plan Nacional De inclusión Así que Los dejo con Catherine Muñoz Bueno en primer lugar Agradecer A todas las personas Que han hecho posible Esta instancia No puedo dejar De mencionar Aparte de las personas De gobierno De Cancillería De Senadis El Ministro De Desarrollo Social Que también estuvo presente Y otras autoridades Quiero dirigir Y me voy a tomar Unos segundos De mi tiempo Paola Para agradecer Muy especialmente A una mujer Que para nosotras Las mujeres Es un orgullo Y no lo digo Porque está acá Ni porque haya sido Invitada a este panel Me refiero A la señora María Soledad Cisternas Y Realmente Agradecer De corazón Porque ella Siempre ha creído En las mujeres En sociedad civil Y eso No es común De todas las personas Yo quiero Pedirles Realmente Porque también Ella tuvo Gran incidencia En la convención De los derechos De las personas Con discapacidad Y hoy es presidenta Del comité de expertos Y creo que esas cosas Hay que valorarlas Valorarlas De una manera Cuando uno tiene A las personas Acá Presente No después Quiero agradecer Sinceramente María Soledad Toda tu gestión Tu larga trayectoria Porque no es Que haya sido De 5 años O 10 años Estos son décadas Y eso hay que Reconocerlo Si ustedes Supieran Cómo Se le valora Fuera de nuestro País A ella Realmente Estaríamos Todos Dándole Un merecido Aplauso Como lo pido Ahora Para ella No será No será descontado Tu tiempo Cateri Lo Ok Merecido lo tiene Merecido lo tiene El tiempo Todo el tiempo Del mundo Bueno Voy a hablar un poco Resumidamente Con En el tiempo Que me toca Del plan Que nos Tocó entregar A la presidenta Hace unas semanas Atrás El plan Nacional De personas Con discapacidad 2016-2026 Priorización Según la convención De los derechos Con discapacidad La comisión Asesora Presidencial Recibió El mandato De trabajar En virtud Del compromiso Internacional Que suscribió Chile Al momento De ratificar La convención De los derechos De las personas Con discapacidad En este sentido El diagnóstico Que elaboró La comisión Al igual Que todas Las propuestas Deben corresponder A dicho Marco Normativo Internacional Propuestas Que no Corresponderían Al test De convencionalidad A saber Serían Incompatibles En su Formulación O resultado Con la convención No se Conformarían Al mandato De la comisión Ni a las Obligaciones Que tiene El Estado De Chile En función De la convención Por lo tanto Las propuestas Que se exponen Han sido Revisadas Para pasar El test De convencionalidad Con especial Énfasis En la no Discriminación Por las causas Prohibidas En el derecho Internacional Incluyendo La indirecta El uso Del lenguaje Adecuado De las personas Con discapacidad La inmediatez De algunas Obligaciones Básicas En temas Económicos Sociales Y culturales El acceso A la justicia La participación En la toma De decisiones Y la eficacia Del derecho Y la autodeterminación La priorización De las propuestas También se debe Hacer en conformidad Con las prioridades Que requiere El derecho Internacional En este sentido Los tratados Internacionales Ratificados Por Chile Identifican Obligaciones Inmediatas Que deben Cumplirse Sin dilación Sin recurrir A la progresividad Estas prioridades Por definición No pueden ser Dilatadas O restringidas Por consideraciones Presupuestarias Tal como Al contrario La convención Permite para Los ajustes Razonables Artículo 2 De la convención O la progresividad Para el resto De las obligaciones Relacionados Con los derechos Económicos Sociales Y culturales Artículo 4.2 De la convención Prioridades Debe legislarse Sobre una verdadera Política De inclusión social De las personas Con discapacidad En todos los ámbitos De la vida Esto significa Entender El término De inclusión Como lo propone La convención Esta propuesta Es de carácter Transversal O sea Que se debe aplicar En distintos ámbitos Por ejemplo Educación Trabajo Político Social Cultural Y recreación En este sentido Es necesario Modificar Dichas materias Como por ejemplo Para que las personas Con discapacidad Puedan acceder A la educación Trabajo Salud Cultura Deporte Y también A la política Por lo tanto La convención Ha llegado A la conclusión Después del respectivo Análisis Análisis jurídico Y empírico Que los cambios Prioritarios Son 2016 2026 Del plan nacional Son La metodología Para especificar Estas prioridades Son A los primeros Tres años Son las que voy a mencionar Ahora El ministerio De justicia Debe presentar El proyecto De ley Para la reforma De la capacidad Jurídica De acuerdo Con el artículo 12 De la convención Reconociendo El acceso A la justicia En igualdad De condiciones Según el artículo 13 De la convención B Se debe crear Un sistema Nacional De apoyos Dependiente De la subsecretaría De discapacidad Priorizando Los apoyos Necesarios Para ejercer La capacidad Jurídica Y su vida Independiente C Se debe implementar La educación Básica Inclusiva Obligatoria Abarcando También Las escuelas Bilingües Para las personas Sordas Se debe adoptar La ley De salud Mental Exceptuando Las regulaciones De capacidad Jurídica Que deben ser Transversal Y general Y correspondiente Incremento Hasta un mínimo Del 5% Del presupuesto De salud En los primeros 6 años Para la atención Sociomental Se debe garantizar El acceso Al trabajo En igualdad De condiciones Con los demás Estableciendo Una reserva Legal de empleo Entre paréntesis Cuotas De un 5% En empleos Públicos Y privados Comenzando Por un 2% Se debe garantizar Con la institucionalidad Correspondiente La prohibición Eficaz De los malos Tratos En perjuicio De personas Con discapacidad Especialmente Las personas Privadas De libertad Y o Sometidas A tratamientos Irreversibles Sin su consentimiento G Se debe promover La toma De conciencia En todos los sectores De la sociedad Luchando Contra los Estereotipos Especialmente En los medios De comunicación Y de educación Relevando La dignidad De los derechos De las personas Con discapacidad Como parte De una sociedad Inclusiva El Estado Debe desincentivar Las imágenes Asistencialistas O caritativas Con discapacidad Y esto Debe quedar Especificado Cuando se solicite El consentimiento Informado H Se debe Crear Se debe Crear La defensoría De las personas De la discapacidad En el INDH Y Intensificar La fiscalización En todos Los ámbitos Por los órganos Competentes Como por ejemplo La superintendencia De educación Salud Ministerio De transporte Y telecomunicaciones Y la dirección Del trabajo En coordinación Con la fiscalización Del sistema Nacional de apoyos Que estaría a cargo De la superintendencia De seguridad social J El Estado El Estado Tiene la obligación De proporcionar Los recursos Económicos Para implementar Estas medidas Prioritarias Y posteriormente Las demás Propuestas De esta comisión Acá En la elaboración De los proyectos De ley Y los programas Que van Con estos proyectos Se deben Invitar A ser parte Como constructores A las personas Con discapacidad A sociedad civil A ministerios responsables Del tema También Se deben Entregar Los apoyos Necesarios Para permitir La participación Necesaria De las personas Con discapacidad Se debe Crear Una instancia De seguimiento A este plan Y a las recomendaciones Del comité De expertos De Naciones Unidas Entregadas En el 2016 En abril Del 2016 Formando parte Sociedad civil Ministerios responsables Asistencia técnica De ACNUD Y del defensor Se debe Garantizar La atención Temprana Para las niñas Niños Adolescentes Con discapacidad De 0 a 6 años Con un enfoque Multidisciplinario Orientado Hacia la autonomía Progresiva Y a la autodeterminación Crear Una pensión Solidaria Para las personas Con discapacidad Las cuales Tengan derecho Todas las personas Independientemente De la discapacidad Basada en los apoyos Que requieren Asegurar La accesibilidad De los edificios Vías públicas Transportes Y otras instalaciones Exteriores E interiores Como escuelas Viviendas Instalaciones médicas Lugares de trabajo Etcétera Los servicios De información Y comunicación Incluidos Los servicios Electrónicos Y de emergencia Cabe destacar Que todas Estas propuestas Han pasado Por el test De convencionalidad Que ha usado La comisión Asesora presidencial Basándose En la convención De los derechos De las personas Con discapacidad Y para terminar El plan Nacional 2016 Y 2026 Debe priorizar La accesibilidad En todas Sus dimensiones Las garantías Del derecho A la salud En todas Sus dimensiones Las garantías Del derecho A la educación En todas Sus dimensiones Las garantías De seguridad Social En todas Sus dimensiones Las garantías De acceso A la cultura Educación Y deporte En todas Sus dimensiones Estas son Más o menos Un resumen Con respecto A lo que ustedes Pueden encontrar En www.comisiondiscapacidad.com En las páginas De cenadi De cenadis Y también En otras páginas Que puedan encontrar Creo que En virtud Del tiempo Me tocan El brazo Me dicen Que ha terminado Mi tiempo Sin embargo Me gustaría Agregar dos cosas Una El hecho De estar acá Presente En estos Diez años De conmemoración De la convención De los derechos De las personas Con discapacidad Un logro Ahora Que nos falta Hacer el seguimiento A este plan Nacional De discapacidad Mandatado Por la presidenta Y también El seguimiento A las recomendaciones Del comité De expertos De Naciones Unidas Al estado De Chile También Agradecer A mi hijo Felipe Quien me hizo madre Y me ha enseñado Que la vida Con una discapacidad Es solo un detalle Está caminando Lo menciono Porque está caminando Hoy por hoy Al lado mío En el tema De discapacidad Lo cual también Es un orgullo Para uno Como mujer Como madre Con discapacidad Y tener el apoyo De nuestros hijos Es absolutamente Valorable Y incorporar E incorporar A los jóvenes Sin discapacidad También Para trabajar En conjunto Es también Un orgullo Como mujer Como madre Como persona Que cree también En la juventud Porque en la juventud También Tenemos Grandes expectativas En nuestro futuro Entonces Aprovechemos A los jóvenes Trabajemos En conjunto Y hago una invitación Al estado A las organizaciones Civiles Que trabajemos En conjunto Porque los expertos Somos todos Las personas Con discapacidad Y las personas Sin discapacidad Trabajando Unidos Separados Creamos exclusión Y lo que queremos En esta convención Que se respete También Es la inclusión Efectiva De todas las personas Con discapacidad Incluyendo Las niñas Mujeres Que son mucho Más vulnerables Que las otras Personas Con discapacidad Muchas gracias A todas Y todos Bueno Para finalizar Los quiero dejar También con otra Persona muy destacada En el ámbito De la discapacidad Muchos de los que Llevamos años Profesionales Expertos Usuarios Sabemos De su lucha Es Marcela Benavides Ella es Antropóloga Directora De la Agrupación Nacional De Usuarios De Servicios De Salud Mental ANUSAM Y Presidenta Del Círculo Emancipador De Mujeres Y Niñas Con Discapacidad De Chile Simunidis A pesar De la evolución Que han experimentado En las últimas Décadas Los modelos Para abordar La discapacidad Desde una perspectiva De derechos humanos E inclusión social Persisten modelos Médicos Dominantes Rehabilitador Prácticas Seriegadoras Incluso La prescindencia Y las legislaciones Obsoletas Que favorecen La prevalencia De entornos De violencia Y discriminación Que afectan Principalmente A mujeres Y niñas Con discapacidad Hay una feminización De la discapacidad El pasado 31 de marzo Y 1 de abril En curso El Estado Chileno Fue sometido Al primer examen Ante el Comité De Naciones Unidas De los Derechos De las Personas Con Discapacidad Encargado De revisar El grado De cumplimiento De la convención En Chile A continuación Revisaremos Algunas recomendaciones Del Comité De las Naciones Unidas Para la discapacidad Con perspectiva De género Dicho comité Constató Con preocupación Que la legislación Y políticas De prevención Y protección Contra la violencia No incluye A las mujeres Y niñas Con discapacidad En particular Les preocupa La ausencia De un enfoque diferencial Dado los mayores riesgos Que estas enfrentan Por su situación De discapacidad Lo que las expone En mayor grado A ser víctimas De actos De violencia sexual Incesto Maltrato físico Verbal Abandono Y negligencia Al respecto Cabe señalar Que la ley 20.066 De violencia intrafamiliar Solo hace referencia A las personas Con discapacidad Como grupo Particularmente vulnerable Al cual se le debe Proteger De situaciones De riesgo Inminente Mientras que la ley 20.006 20.006 0.09 Establece medidas Contra la discriminación Incluye como categoría Sospechosa La discapacidad No contempla Acciones preventivas Establece una causal De justificación Del acto discriminatorio Y no establece Ninguna medida Concreta De protección Ni reparación Para las víctimas Tampoco existe Adecuado Reguardo Y protección En caso De violencia sexual E incesto A niñas y mujeres Con discapacidad En particular En casas de acogida Pero también En sus propios hogares Considerando Que del 70% De niñas Entre 3 y 11 años Que sufren Abuso sexual En un 80% El erosor Pertenece Al entorno familiar Desconociéndose El porcentaje De ellas Que presenta Alguna discapacidad Situación similar Ocurre Con la escasa Información De las policías Especialmente El centro De acogida De víctimas De abusos Sexuales Cabas Que solo tiene Cobertura En la región Metropolitana Y que no Identifica Las situaciones De discapacidad De ahí Que el comité Recomendara Al estado Incluir A mujeres Y niñas Y niños Y personas Mayores Con discapacidad En las políticas De protección Contra la violencia Y además Designar Un mecanismo Independiente De supervisión Que registre Los casos Denunciados Y lleve A cabo Un monitoreo De los prestadores De servicio Información Esencial Como sostuvimos En nuestro informe Alternativo Para implementar Medidas Efectivas De prevención Protección Y reparación Para la violencia Incluida La sexual Que afecta Y que enfrentan Mujeres Y niñas Con discapacidad En contextos Familiares Y comunitarios Llamó Llamó A su vez La atención Del comité La escasa Información Relativa A salud Sexual Y reproductiva Acesible Para personas Con discapacidad Particularmente Mujeres Y niñas Y personas Con discapacidad Intelectual Y psicosocial Aumentando Los riesgos De abuso Por lo mismo Pidió hacer Accesible La información Y servicios Integrales De salud Sexual Y reproductiva En todo El territorio Chileno Incluyendo La lengua De señas Y formatos Accesibles El equipo Y el mobiliario Innecesario Preocupación Causó También Al comité Que en Chile Se sigan Practicando Esterilizaciones Sin consentimiento Libre E informado A personas Con discapacidad En su mayoría Mujeres Y niñas Con tan solo Una solicitud Del familiar O tutor Y el que sea Una práctica Frecuente En la internación Forzada De personas Con discapacidad Psicosocial En centros Psiquiátricos En efecto El Estado Chileno Continúa Practicando Medidas Profilácticas O sanitarias De esterilización Quirúrgica Forzada Que denomina Eugenesia Positiva Del embarazo A mujeres Y niñas Con discapacidad De hecho De las 78 Solicitudes De procedimiento De esterilización Solicitadas Al Estado Entre el año 2003 Y 2015 74 Corresponden A peticiones No consentidas Y solo 4 voluntarias Afirmamos Que en Chile El luto De las mujeres Es un lugar De debate Social Y violencia Que afecta Principalmente Mujer Y niñas Con discapacidad Cuando se les niegan Sus derechos Personalísimos Sexuales Y reproductivos Por lo mismo El comité Solicitó Al Estado Revisar La ley La ley 20.584 Conocida Como ley De derechos Y deberes Del paciente Y el decreto 570 Sobre internación Psiquiátrica Interdicciones Y curatelas Internaciones Forzadas Y esterilizaciones A fin De garantizar Sin excepción El consentimiento Libre E informado De personas Con discapacidad Incluyendo Aquellas Declaradas Interdictas Como requisito Indispensable Para toda Intervención Quirúrgica O tratamiento Médico Irreversible Invasivo Tales como La esterilización Y las cirugías A niños Y niñas Intersex Hay disposiciones Que las privan De ejercer Sus derechos En igual condiciones Que el resto De la población Por ejemplo Al comité Le preocupa La vigencia De normas En el código Civil Que impiden El matrimonio A personas Con discapacidad Intelectual Psicosocial A personas Sordas O ciegas La discriminación Y las prácticas De negar El derecho Al matrimonio Y a formar Una familia Sobre la base De la voluntad De las parejas Y la ausencia De apoyos Necesarios Para que las personas Con discapacidad Puedan ejercer Sus derechos Reproductivos Al pidió Al Estado Derogar Las disposiciones Discriminatorias Que limitan El matrimonio A las personas Con discapacidad Adoptar Las medidas De apoyo Necesarias Que incluyen La asistencia Personal Con el propósito De que las personas Con discapacidad Especialmente Las mujeres Pueden Ejercerse libremente Sin prejuicios Y en igualdad De condiciones Con los demás E instalar Un mecanismo De revisión Para el restablecimiento De la custodia De los hijos A las mujeres Con discapacidad A quienes se les ha privado Por motivo De su discapacidad Se requiere Para avanzar Decididamente Hacia mejores Políticas futuras Contar con Diagnósticos certeros Mediciones desagregadas Que incorporen Tanto el ámbito Público Como lo privado Y que abarquen Todo el territorio Nacional Fortaleciendo La encuesta Nacional De discapacidad Y aprovechando El censo Es importante Igualmente Hacer un monitoreo Eficiente De los avances De la implementación De la convención Por ejemplo Por ejemplo Mediante Mecanismos Independientes Con participación De la organización De la sociedad civil Organización De las personas Con discapacidad Es importante El rol complementario De las organizaciones De la sociedad civil En la democracia Representativa En ese sentido En ese sentido Instamos a participar En la En la debate Constituyente En Chile Instamos para ello Como hace el comité A que el estado Aplique todas las Recomendaciones Y observaciones Finales Y solicitamos Como le hiciera El comité Difundir ampliamente Más de 70 Observaciones Y recomendaciones Finales En particular Entre las organizaciones No gubernamentales Y las organizaciones Que representan Las personas Con discapacidad Así como Entre las propias Personas Con discapacidad Y sus familiares En las lenguas Nacionales Y minoritarias Incluida la lengua De seren Y en formatos Accesibles Y que las publiquen En un sitio web Del gobierno Dedicado a los derechos Humanos Muchas gracias Aplausos Bueno Marcela Fue lejos Quien mejor Cumplió el tiempo Sí Miren Terminó el panel O sea Ya damos por finalizadas Todas las presentaciones Pero yo quisiera Hacer un leve comentario Para cerrar Porque estamos Como con el tiempo Y Katherine También pidió Un momento Creo que hay que Retomar un poco El ímpetu La pasión Y la motivación Que nos transmite Siempre la señora Soledad Cisterna Para hablar de estos temas El acto En conmemoración En esta convención Tal como lo dice El título De ambos paneles Tenía que ver Con destacar logros Y desafíos Me parece que Pese a que la tentación De preocuparnos De los desafíos Y de las cosas pendientes Es muy alta Porque todos los que Llevamos mucho tiempo Trabajando en estos temas Sabemos que hay mucho Por hacer Me parece importante Hacer un breve resumen De los logros Yo creo que Partiendo por temas Como lo que plantea Marcela La igualdad de género Estos han sido Por ejemplo Dos paneles Liderados por mujeres Muy potentes Y que han tenido roles Muy destacados En este trabajo Y en esta trayectoria De más de 10 años Al menos A nivel nacional Partimos hace mucho tiempo Con una ley Con la 19.284 Que hablaba De integración social Hoy día tenemos Un marco normativo Que habla sobre Igualdad Sobre inclusión social Tuvimos el año pasado A fines La presentación De los informes Que presentó La sociedad civil Ante el comité Que también Fue un hito importante Destacar Hubo una amplia Participación De la sociedad civil En este mismo salón Que también tuve La oportunidad Y el honor De moderar Y hubo Mucha participación Y creo que también Son hitos Que son Parte del logro De la instalación Y la implementación De esta convención En estos 10 años Chile rindió examen Muchos de los países También lo están rindiendo Probablemente a nivel regional Hay muchas iniciativas Que se están dando En relación al tema Tuvimos la entrega De la comisión Asesora presidencial De este plan Que tiene una visión A 10 años Donde efectivamente Se vuelven a mencionar Estos desafíos Que también lo decía Soledad Son treinta y tantos Artículos Son treinta y tantos Desafíos Obviamente destacan Aquellos que tienen Relación con la educación Inclusiva de calidad Y con empleo decente Pero me parece Que tenemos que irnos contentos Se va a dar Cierra este acto Con música Con un cóctel Creo que hay mucho Por celebrar Principalmente Por el trabajo Que han tenido Tantas personas De manera anónima Que durante mucho tiempo Tal como lo mencionaba Catherine De una manera particular Y un esfuerzo personal Pusieron este tema En la palestra Así que yo creo Que en primer lugar Hay que felicitarnos Aplaudirnos A nivel regional Por los logros Y ya sabemos Que tenemos muchos desafíos Pero no solo en este tema Sino que muchos otros Un breve cierre De Catherine Los dejo Un minuto No puedo dejar De mencionar En esta celebración De la convención De los derechos De las personas Con discapacidad Que hemos logrado Como lo mencionó También María Soledad En la mañana El tema de Que entra en vigencia Que entra en vigor A fines de septiembre Del 2016 El tratado de Marrakech Ya que la semana pasada Se cumplieron Los 20 países Que ratificaron El tratado de Marrakech Esto que significa Libre acceso A la lectura Para las personas Con discapacidad visual Y que no puedan sostener Un libro en sus manos O leer O seguir La lectura Visualmente De la misma forma Que la lee Que la sigue Una persona Sin discapacidad Creo que es un logro Ha sido una gran lucha Saludar A la Unión Latinoamericana De Ciegos Al igual que A la Unión Mundial De Ciegos Que han estado Enfocados En este trabajo Estuvimos En un seminario Hace una semana Atrás En Panamá Y posterior A ese Gran taller Regional En Panamá Se cumplen Estas 20 ratificaciones Es un gran logro Es un gran logro Como sociedad civil Ahora A fines de septiembre Viene la implementación Entonces ¿Cuál es el mensaje? Que estemos preparados Y que trabajemos Nuevamente en conjunto El gobierno Con sociedad civil Para lograr El acceso En formatos Accesibles Para las personas Con discapacidad Y luego incorporar A este tratado De Marrakech También A otras discapacidades Como la discapacidad Intelectual Auditiva Y otras Muchas gracias Don Enrique Un minuto Quiero felicitar En nombre de Riadis Pero también En nombre de un padre De Chile De Corfauzán Chilena También en la Riadis Este éxito Logrado Del apoyo De los 20 países Que le dan vigor Al tratado de Marrakech Felicitar A todas las organizaciones Que participaron Riadis También estuvo Al lado De la ULAC Y del nivel De la Unión De Ciegos A nivel mundial Pero reparar también Aunque va a ser Muy breve Pero tremendamente Cariñoso Y emocionado Una omisión Involuntaria De no Reitero Abrazar A la mujer Chilena Orgullo De todas Y todos nosotros Luchadoras De muchos años Compañera de lucha Que ha cumplido Que ha cumplido Una misión Extraordinaria A la cabeza Del comité Internacional De expertos Para supervisar La aplicación Y cumplimiento De la convención En todo el mundo Y además decir Que hermoso Verte al lado De tu hijo Y no tiene que ver Con que La hermosura Sea Intangible No Viejo Tienes una madre Lo debes conocer Formidable Y todas Y todos Estamos orgullosos De ella Seguro que tú Tu padre Y familia Lo mismo Felicitaciones Por el orgullo Que le das a Chile Querida amiga Y compañera de lucha De tantos años Un abrazo Y un beso La alegría La felicidad Es Todo un valor En el plan estratégico De nosotros Me refiero a Arconadis Trabajamos Por la alegría Por la felicidad Colectiva De la sociedad La discapacidad Entonces la vemos Como inspiración La persona con discapacidad Tenemos que inspirar El resto de la sociedad Para lograr Esa felicidad total Es una sociedad Que tiene discapacidad Y nosotros Tenemos que hacer Un aporte significativo Para que la sociedad Supere Todas esas barreras Culturales Históricas En ese sentido El merenguito Que ustedes escucharon Ahorita Refleja Expresa Esa alegría Esa visión De felicidad Nos acompaña En el trabajo En el territorio Y ustedes ven Que sus letras Tienen Reproducen Todo el enfoque De desarrollo De derechos humanos El uso correcto Apropiado Del lenguaje Para referirse A las personas Con discapacidad De manera De manera De manera que Los invito A que Lo aprovechemos En los grupos Lo aprovechemos En las emisoras Y también Al sueño De que este tipo De iniciativas Si pueden Reproducirse Regionalmente Aspiramos Aspiramos Que un día Nuestros artistas Puedan Expresarse La misma persona Con discapacidad Los artistas Aficionados Esto hay que Llevarlo con alegría Como aquí se ha dicho Yo sé que hay sueños Grandes María Soledad Siempre ha pensado Un sueño muy grande Con relación A que los artistas De la región Puedan hacer Algo para el mundo Y Yo suscribo Ese gran sueño Aquí hay un sueño Pequeño Vamos a ver Si caminamos Hacia el sueño grande Que tiene María Soledad Y decir Que uno de los legados Que María Soledad Nos deja Ella cumple ya Este año Al final Es su alto Profesionalismo Nos deja un referente De que la discapacidad Hay que abordarla Con alta profesionalidad Y de que no se asume Porque tengo Discapacidad O no tengo Es que hay que ser Esencialmente Profesional Y muy ético En el abordaje De esta problemática De manera que nos deja Una tremenda tarea Cuando ya termine Porque la región Tiene que seguir Entonces Buscando Iguales O superiores A María Soledad Tremendo reto Muchas gracias Bueno Damos por finalizado Este segundo panel Le damos las gracias A todos Así que Muchas gracias Tremendo reto Tremendo reto Gracias por ver el video.